Bienvenidos a Hot Factor Insuición número 287 y diréis, joder señor Solid, pero si en el programa anterior dijiste que no ibas a estar y que iba a haber un equipo B o no sé qué, pues bueno, las cosas de la vida, así va el mundo, chicos. Uno dice tantas cosas. Claro, se dicen tantas que al final, pues mira, ahí quedan en el aire. Pero bueno, sí, habéis escuchado a Jintoki. Hola. Que únicamente estamos él y yo, o sea, señor Solid y Adri. Hoy es un programa bis a bis. Sí, y va a ser un poco, pues bueno, yo había de hecho, como ya dije, creo, grabado contenidos incluso de cara a este programa. O sea, que me vais a escuchar a mí en didiferido, porque de hecho esto ni se va a emitir en directo ni nada. En el momento en el que esto se emita, de hecho, Jintoki y yo estaremos juntos en persona. Sí, va a ser precioso. Además eso, encima es que es, o sea, es raro, ¿no? Porque no es que digan, no, es que cada uno, no, es que encima vamos a estar juntos y, o sea, mola. Pero es raro. Para vosotros, no para nosotros. Ya veremos. Bueno, pues lo dicho, después de este lapso temporal que estaréis viviendo, ¿de qué vamos a hablar hoy? Porque realmente en la duración yo creo que, no lo sé, obviamente nosotros sabéis que grabamos de manera secuencial, pero preveo que este programa no es que vaya a durar ni las dos horas. Pero, joder, va a haber contenido interesante, porque por tu parte, ¿qué nos vas a traer? Pues tengo aquí el Channel Black Chronicle Definition Edition, que salió en esta cuarentena, creo que fue en marzo, puede ser, marzo-mayo. Creo que 31 de mayo o algo así, o sea, fue un 30. Creo que iba por ahí, ha sido un poco antes de verano. A ver, voy a tirar que Google me diga, a ver, a ver, lanzamiento. Maravillosos datos en directo. Oh, sí. Y rigurosos. Oh, por supuesto. A ver, Xenocuate Chronicles Definitive Edition, yo no lo pongo. 10 de junio, no, esto no. Muy bien, Google, muy bien. Pero bueno. Me dice todos los sherebles que han salido, pero no me dice que no quiero. Es maravilloso. La cuestión es esa, que después de que en su momento... 25 del 5, 29 del 5. Eso, a mí me sonaba a finales de mayo, pero bueno. Gracias, gracias, Vandal. Que en su momento ya os hablamos en profundidad de lo que es el juego, ¿no? De hecho, dos veces, creo. Una vez al principio de Hot Factory, temporada 0-1, y luego otra que habló Alberto ya más en profundidad. Sí, yo recuerdo la de Alberto. Sí. Claro, pues ahora, por tercera vez, el mismo juego en Hot Factory, pero obviamente en un lapso de prácticamente 10 años. Con lo cual, pues oye, novedades que tendrá esta versión. Y, ¿qué más? Y también tengo un maravilloso audiolibro que me he escuchado. Que he empezado con Mundo Disco, y es La magia de los colores. Maravilloso. Pues... Una maravilla. Buah, qué risa. Quizás sale alguna cosilla más en el previo, no se sabe. Este programa va a ser bastante atípico. Pero bueno, luego, digamos que esto sería en el previo, como temas tochos. Pues os voy a hablar de Bioshock Remastered, porque he estado jugando al 1 y al 2 después de muchísimos años. Y, además, pues he aprovechado para tocar esas cosillas que nunca toqué en su momento de estos dos títulos, como es uno de los DLCs de historia de Bioshock 2, La guarida de Minerba. Así que, bueno, aparte de hablar de Bioshock en sí, que nunca hemos hablado en Hot Factory de él, pues aprovecho para comentar las diferencias con el remaster. Y también, pues, lo dicho, para hablaros de ese DLC. Totalmente nuevo para mí. Y por otro lado, pues, también os voy a hablar de Yakuza 6, que ese sí que me lo acabé este verano. Y, pues bueno, el final de la saga, sin spoilers, por supuesto, ya sabéis que no os voy a putear de esa manera. Pero dando unas conclusiones en sí de la saga y, bueno, pues, cerrando un poco el círculo que empezó hace ya 3 años aquí en Hot Factory cuando os hablé de Yakuza 0. Así que, lo dicho, poco más hoy. Y, como digo, vamos a ir empezando y vamos viendo qué tal será este nuevo formato. Hot Factory, tu podcast quincenal de videojuegos y demás cultura friki con un toque cabroncete. Puedes escucharnos en iVoox, iTunes, Spotify, Google Podcasts o en tu podcatcher favorito. También estamos en YouTube y Twitch, donde hacemos streaming con video. Síguenos en Twitter y Facebook para estar al loro de las últimas publicaciones, que también encontrarás en nuestro foro hotfactory.foroactivo.com Si te animas a participar activamente en la comunidad, nos encontrarás en nuestro grupo de Telegram. Y si prefieres contactarnos por correo, tienes el mail a tu disposición, hotfactory.gmail.com Pues ya estamos por aquí. Sí, y yo creo que podríamos empezar directamente con el tema de Mundo Disco. Porque, claro, no tenemos comentarios que leer, ya que esto se está grabando demasiado cercano en el tiempo a la emisión del anterior programa. Totalmente diferido. Totalmente. Doble diferido. Efectivamente. Así que, bueno, pues cuéntanos esto de Terry Pratchett, la magia de los colores. Y sobre todo, audiolibro, que los más veteranos sabrán que eres un habitual de este formato. Bueno, habitual tampoco, pero igual que me escucho cuatro horas de podcast, ¿qué me impide escuchar 40 audiolibros? Efectivamente. O sea, eso da un poco igual. Sí que es verdad que me he escuchado... Me habré escuchado diez en total. O sea, no me he escuchado tampoco un montón. Pero, bueno, me han gustado. Y libros que, como no tengo el hábito de leer, pues me tengo que poner a escuchar. Mientras trabajo, mientras ponen el coche, un audiolibro. Y este es de los mejores editados que he visto en muchos años. En muchos años, ¿eh? Porque muchos ya directamente lo graban en la voz de Google y te lo suben a iVoox y venga, aquí tienes el audiolibro. Por lo menos le meten efectos de sonido o algo de esto, ¿te refieres? En este sí. Joder, ¿está bien? En este sí, pero normalmente solo es leer. Lo leen y como mucho te ponen una voz. Pero aquí te ponen un efecto de sonido, te ponen una música que toca, tal. Este es profesional. Este parece que le ha hecho Penguin Rondatori, no sé qué. Es una editorial de aquí española bastante importante. Pero, y una duda que tengo yo respecto a esto. Claro, cuando dices profesional, ¿es un único tío leyendo o profesional en plan...? Sí, único tío leyendo todas las voces. Ah, vale. Es que yo digo, joder, profesional me imagino ahí que fuese como una radionovela de estas. Es que es en plan varios actores de voz ahí, pues... También los hay. También los hay. Pero digo, este es un único tío. Da una calidad de los doblajes más buenos. O sea, una calidad de doblaje muy buena. Y leyendo, explicándolo mucho, explicándolo bastante bien, con bastante énfasis, cada personaje le pone un tono de voz. O sea, está bastante potable. Recientemente también me he escuchado el audiolibro del Hobbit. Creo que es del mismo estudio. No lo tengo muy claro. Eso ahí a lo mejor es para tiro. Y a cada voz de cada enano le ponía una voz diferente. El mismo Hobbit. O sea, el mismo... Recordamos, son 13 enanos. ¿Y el tío iba cambiando la voz o qué? Iba cambiando la voz y te hablaban entre ellos. Y una voz para Gandalf, y una voz para Bilbo. Y sí, sí. Se lo curraba bastante. Estaba muy currado. ¿Cómo cojones se podía acordar de la voz que le había puesto al enano random número 4? El truco está en que todas son parecidas. Uf, joder. Y he escuchado otro de Warhammer 40.000, de la caída de Horus. Y ahí sí que ya es un eliendo, explica esto, explica tal. Es más pausado. No es tan profesional, pero está bastante bien. Ahí con música, efectos de sonidos, de disparos y tal. Está muy bien. Ese ya es futurista bélico, cine bélico. Cine bélico, no. Historia bélica. Que le guste el mundillo, no está nada malo. A mí me ha picado la curiosidad de jugar a Warhammer, por ejemplo. Lo que he visto los juegos, sí, sí, se me han pasado. A mí en su momento, porque uno de mis tíos, te hablo hace 17 años, tenía una tienda de cómics. Y bueno, cómics que englogaba Warhammer. En su momento ya llegó a tocar prensa y todo. Y claro, para mí eso fue también el involucrarme en todos esos temas. Y conocer las Magic, los Warhammer y tal, y las miniaturas, el pintar y tal. Pero claro, el problema es que le vi, efectivamente. Hostia, qué guapo, cómo mola todo esto. Pero claro, empiezas a ver ahí. Pues este me han llegado no sé cuántos libros explicativos. Me han llegado no sé cuántas figuras, no sé cuántas pinturas, no sé cuántos tal. Y te digo, esto vale tanto, esto vale no sé cuánto, esto no sé quintos. Y yo, joder. Digo, y eso que yo era el sobrino que tenía acceso a todo esto tal. Y tenía ciertas ventajas, como quien dice, ¿no? Pero aún así, o sea, el dinero que lleva meterte en todas esas historias. Increíble. Como metes en cualquier vicio. Sí, pero... O sea, si miras Roll también es caro, si miras videojuegos también son caros. Sí, sí, o sea, absolutamente, no te lo niego. Pero, joder, es muy tocho eso. O sea, es como, es un vicio que no es en plan, ah, pues sí, yo me dedico a... No sé, hago ciclismo y también hago, me gustan los videojuegos y me gusta irme de vinos. Por quien dice algo, ¿no? Pero claro, esto es en plan, o sea, lo veo como uno de esos vicios de... Tengo figuritas para pintarlas y hacer mis wargames con mis mapas, con mi esto. Sí, sí, sí. Totalmente vicio. Claro, pero que me refiero que lo veo al grado de hobby exclusivo, ¿sabes? Es en plan, exige tanto tiempo, espacio y dinero que, joder... Sobre todo espacio. Sí, sí. Sobre todo espacio. Porque no es una cosa que plegas y lo guardas en un armario. No, no, eso es como el que dice... Con su cajita y otras cosas. Claro, tengo las maquetas de los trenes, no sé qué, pues... Espacio necesitas. Sí, sí, igual, exactamente igual. Pues volviendo al tema, el color de la magia es un... Creo que es el primer libro de la saga de libros de Mundo Disco, por lo que me estuve comentando, que a lo mejor ahí también patino, y es una sátira sobre el mundo actual. Y ha escrito en el 82, 83, creo. O sea, de un libro de hace 40 años, está haciendo una sátira sobre el terraplanismo, la religión, la política, y está bastante bien. Es gracioso. Ejemplo, para quien no lo sepa, me parece que el tema del terraplanismo, el mundo disco va sobre una tortuga gigante, ¿vale? Con cuatro elefantes encima, y encima de los elefantes está la tierra plana, circular, un disco. Y se desborda el agua y cae, en fin, y total. Y ahora más al principio ya te están diciendo, bueno, esto lo saben porque con un complejo sistema de grúas, han bajado abajo y han visto a la tortuga, a Atuin, gran Atuin, que han visto que es una tortuga que se mueve, tal. Y en un futuro, cuando consiguen un sistema de poleas, de grúas más potente, más bueno, llegarán abajo del todo para ver si es macho o hembra. Cosas así. O cosas de religión, también con Atuin, por ejemplo, nosotros queremos que Atuin está en un viaje del universo y va a juntarse con otros animales para apropiar con ellos. O sea, que de pronto van a haber ahí terremotos en la superficie. Sí, porque la tortuga está follando a una tortuga, por ejemplo. Pero eso son creencias suyas. Y gritos, por supuesto. ¿Habéis visto el vídeo de la tortuga follando? Claro, claro. ¿Por qué me he sacado? Joder, macho. No, no, pero está bastante bien. Es el mundo lamentable. Aquí, por ejemplo, se han inventado un color que le llaman el octarino, que es el octavo color del arcoíris. Y es un color que los magos no pueden decir. Y en número 8, pues, está prohibido. Hostia, sería algo así como en Valve el número 3, ¿no? Sí. No saben llegar hasta ahí. Sí, tiene que ver porque, por ejemplo, llegan a una mazmorra, gruta, tal, y todo tiene números. Todo tiene 8, por todos lados. Es decir, las baldosas tienen 8 lados, una piedra que se rompe tiene 8 lados. Para tocar los lados. Hay hexágonos, hexágonos, no. Octógonos por todos lados, todos 8, todos los lados. Pero, claro, llega un momento en que el mago protagonista, que es Ryswin, Ryswin, sale del 8 y sabe que si dice el número 8, va a ir mal. Algo malo va a pasar. Entonces, empieza a decir a todo el mundo, no dedica ese número que está entre el 7 y el 9. Ni se ocurra decir el 5 más 3. Cosas así. Y hasta el mismo narrador te está diciendo, claro, como sabían que el número de 5 más 3 no se puede decir. También se mete ahí. Está bastante bien, al final lo dicen. Y se lía parda. O sea, que está metido, digamos, también el narrador en todo esto. Sí, pero está bastante bien. Es una sátira a todo, con religiones, con política. Por ejemplo, en los primeros capítulos, uno de los protagonistas que se llama Dos Flores, que es un turista que viene de la otra punta del disco, es el primero que se encuentra. Digamos que es el primer turista del mundo. Dice, ah, pues yo estoy cansado de estar aquí trabajando el funcionario, digo, me voy a ver mundo, antes de morirme. Y llega allí, y es una ciudad de bárbaros, que nada más miran cómo conseguir la pasta, cómo tomarle el pelo, cómo degollarlo, peleas. Los políticos saben que ha llegado, saben que tiene un cofre lleno de oro, que el cofre además camina y se come a la gente. Hostia, me recuerda a los de los Final Fantasy, estos cofres. Sí, igual, pero ese cofre tú lo abres, y sí, tiene su ropita, sus sacos de oro, tal, pero si mete la mano, se cierra de golpe y te come la mano. Pero lo de dentro no se mancha, porque hay un momento en que el cofre está en el mar nadando, engullendo agua y estas cosas, pero cuando se abre está seco. Vaya. Esto son chorradas que hay dentro del mundo, o sea, es un mundo bastante bien creado y me ha encantado el libro en sí. O sea, voy a buscarme más autolibros y a lo mejor también me compro, como son libros finicos, que los puede leer con capítulos cortos, por todo entendido, me los voy a empezar a mirar, a ver si... Quizá me los leo, aunque no tenga el hábito, y voy a ver si puedo sacar para leerlos, porque hostia, me ha gustado mucho. Te ríes, porque luego hace la comparación al mundo actual, o a Daniel Sandalago en su cuerda así, y coño, y te ríes porque se está cachondeando. O sea, no puede ser que hablen, por ejemplo, hay que conocer a... ¿Cómo se llamaba? A... Run el Bárbaro, o algo así era. Hay que conocerlo, porque es un bárbaro famoso y quiero hacer una foto con él. Y en ese momento, Run el Bárbaro está degollando goblins en medio de la montaña y siente que se griza la piel a quien me está nombrando. Chorradas. Son cerradas, pero coño, que está muy bien. Me pillas, carajo. Yo, recomendadísimos, si todos los libros son como este, que pinta que sí, recomiendo todos los libros. Claro, a ver, mi duda, lo que yo te iba a preguntar es, porque supongo que por lo que estás diciendo, esta es tu primera experiencia en el mundo disco. Entonces, claro, yo realmente lo conoces por el lore friki, ¿no? Es decir, es una cosa muy mítica, Terry Pratchett, todo lo que tú quieras, tal. Pero claro, yo no estoy metido en eso tampoco. Entonces, realmente, este libro que tú, o audiolibro que tú has leído, por así decirlo, ¿sería el primero de este universo? ¿Sería uno bueno por el que empezar? Sería, por lo que he entendido, es el primero, el color de la magia. Luego empieza con luz fantástica. Vale, exacto. Pero lo que no sé es, porque no ha empezado el segundo, es si el segundo tiene que ir con el primero, si el tercero tiene que ir con el primero, o aquí te presento a otro personaje y a funcionar. Vale, esa es la cuestión. Es decir, entonces, si este fue el primero, pues está igual, supongo que podrás empezar por ahí un cualquiera como yo que no haya, pues, observado nunca nada de esta obra. Exactamente. Bueno, pues, correcto. O sea, es interesante porque al final, joder, es una cosa que es eso, está dentro del lore friki, pero mucha gente, ah, sí, la tortuga, el mundo plano, el no sé qué, tal. Sí, bueno, el lore siempre ha pasado por estas cosas que del boca a boca. Sí, o sea, para mí es, pertenece al mundo friki puro, por así decirlo, como si me hablas de dragones y mazmorras, o de rol en sí, los dados, lo típico, esto, y, en fin, las típicas historias de caballeros. Todas estas movidas las englobo como en el mundo friki original, ¿no? Cuando eras pequeño y te decías, eso es friki, pues para mí era esto. La típica imagen de nerd, por así decirlo, que obviamente, pues bueno, ya sabemos. Sí, pues esto un poco lo es, pero digo, está bastante bien. Y el argumento, a ver, según lo iba escuchando, podías entender diferentes arcos argumentales dentro de cada libro y me daba la sensación de que eran como novelas dentro del libro. Que es decir, en el primero, te están diciendo, nada más empezar, que una ciudad te está en llamas y dos personas están huyendo a caballo. ¿Qué ha pasado? Te cuento lo que ha pasado. Pam, esto. Vale, vale. En el segundo, están en un bosque. En el tercero, eh... Está, me parece, con dragones. En el cuarto, no me acuerdo, ya no me acuerdo del orden, pero bueno, que acaban viajando, me acaban, acaban, no creo, acaban viajando por todo el disco. Vale. Está bastante, está bastante bien. Y un tema, eh... audiolibro. Esto, tú lo has obtenido a través de iVox, podríamos decir, o de dónde... Este no. Vale. Pero entonces entiendo que estas cosas, por lo que has dejado intuir, cuestan un dinero. Eh... sí. Vale. ¿He pagado? No. Vale. No, no... ¿Sabes por dónde voy? Es decir... No, tampoco lo pireteo. Quiere decir que hay muchas plataformas donde se puede escuchar. Sí. Muchas de ellas, incluso, eh... tienen su... A ver cómo se llama. Su reproductor integrado, cosas de estas. No, aparte de su reproductor, su licencia para reproducirse en España, por ejemplo. Y, por ejemplo, este libro, pues lo tiene Amazon, este audiolibro, pues lo tiene Amazon, lo tiene un montón de plataformas, pero tú, por más que los busques, solo lo tiene una, que es Rakuten. Vale. Es decir, si quieres buscarlo legal, te suscribes a Rakuten, pruebas en el mes de prueba, lo escuchas, me gusta bien, tal. A mí no me ha gustado porque, mira, el mes de prueba es, el audiolibro, pagas 9 euros al mes, cuando pasa el mes de prueba, y te dan una ficha. El mes de prueba directamente te dan una ficha. La ficha la cambias por un libro. Me parece muy bien, pero si yo cada semana me escucho un audiolibro, he pagado 9 euros para escuchar un libro. Claro. Prefiero que me dejes escuchar a mí lo que me dé la gana. Pero, ¿y esto de Rakuten? Porque lo he visto en muchos sitios. Creo que mi Smart TV tiene la aplicación y tal, pero nunca lo había visto. O sea, yo creía que era como de, simplemente, televisión, o sea, series o películas. ¿Pero hay audiolibras? Es a lo que ha evolucionado el videoclub, por así decirlo. O sea, no tiene nada que ver con videoclubes y estas cosas, sino tú alquilas y compras películas. O series, o libros. Alquilan sus compras. Ellos te dan... No hay una suscripción como Netflix, a menos a la última vez que mire. No hay una suscripción como Netflix, que mira, aquí te suscribes y tienes todo el catálogo. No. Mira, has recargado 5 euros, pues alquilaré esto en calidad HD. Igual que YouTube. ¿Y tú sabes que también puedes comprar películas y series? Pues es exactamente igual. Vale. Sí, por lo que estoy viendo, hay contenido gratis también. O sea, es una especie de YouTube, por así decirlo, del cine, entre comillas. Hay de todo un poco. Hay cosas gratis, hay cosas que no. A ver, yo no recomiendo la aplicación porque digo, yo prefiero que me suscribo y si me gusta bien, si a mí me da el libro, mira, me está aburriendo, me lo quito, me lo quito. Y no he perdido la chapa. Claro, eso es, que no has perdido la oportunidad todo a una en algo que no sabes cómo coño va a ir. Aquí ya sabía yo que iba a apuesta segura y sabía que el libro me iba a gustar. Pues ya venía recomendado de compañeros y de amigos. Venía recomendado y dije, como no escuches esto, no vas a ver, que está escrito para mí, me lo dijeron. Vale, vale. Que esto te va a gustar muchísimo. Tiene tu humor y está. A mí me ha gustado. Yo lo he disfrutado muchísimo. Bueno, oye, otra vía, ¿no? Ya en algún otro momento habías hablado de audiolibros, pero pues toda esta movida de Rakuten y demás pues interesante para el que no lo conociera. Como yo. Pues, no sé, ¿tienes algo más que decir al respecto? De audiolibro, no. La historia cuenta un poco el viaje del turista, Dos Flores, por Mundo Disco y de su guía, que es Rainswim, que, bueno, que es un mago que estudiaba en la Universidad Invisible, que es una universidad muy famosa de este mundo, que abrió un libro prohibido que se llama El octavo, octavo, ocho, y en vez de aprender un hechizo, el hechizo lo aprendió a él. ¿Qué cojones? Paradojas de la vida. Tiene un montón de paradojas en plan, o sea, hay un tipo de planta que tú lo plantas y los frutos los recoges de aquí a un año. Otro que tú lo plantas y de aquí a un mes o otro y de aquí a una semana. Hay un tipo de planta en este mundo que recoge el primero lo que siembras y luego tienes que plantarlo. Más al revés. Sí, como lo del primero el huevo o la gallina, ¿no? Sí. Perfecto. Pues, tiene muchas paradojas temporales y se mofan de ellas. Pero digo, Raskwina abrió este libro, el hechizo lo aprendió a él y él ya no es capaz de hacer magia. No puede memorizar todos los hechizos y tal. Aquí la magia no es leer un texto y bola de fuego, ¡guau! No. Aquí es, tienes que estudiártelo, tienes que coger los componentes, tal. A lo mejor para, no sé si ponen este mismo ejemplo, a lo mejor para, ahora no me acuerdo exactamente el ejemplo que puso, pero para una bola de fuego a lo mejor te tiras cuatro meses estudiándolo para alguna vez la utilidad se te olvida la mente. Joder. O sea, entre comillas algo rollo Harry Potter que tienen que perfeccionar el cómo lo dicen, cómo lo hacen y todo esto, por así decir. Sí, pero una vez lo has aprendido, lo has utilizado, se te olvida, tienes que volver a aprender. Joder, macho. En plan, hace tiempo que no lo uso. Sí. Pero digo, hay mucha, hay mucha, hay mucho humor con esto. Yo digo, yo, a mí me ha encantado, lo recomiendo muchísimo. Porque es que lo he gozado. Y no es un libro que esperes aquí un cliffhanger brutal que es que me ha cambiado la vida. No, 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 no. Es un libro que te ríes bien, es de humor y ves las comparaciones, de fantasía, ves las comparaciones con el mundo actual y la sátira que está haciendo y es que es muy bueno. Sí, a ver, al final creo, si no ando muy equivocado, que esto no deja de ser tan bien literatura juvenil, ¿no? O sea, sí, pero puede leerlo cualquiera. Sí, o sea, lo típico de, pues como las típicas series que dicen, sí, son dibujos para críos, los cojones, a lo mejor, o incluso las mismísimas películas de Disney que veíamos de niño y las de más mayor y le sacas otras lecturas que dices, joder, macho, si yo esto lo hubiera asimilado de crío tendría un trauma, ¿sabes? Pues, un poco lo mismo. Lo que yo entiendo por lectura juvenil es, por ejemplo, libros de lectura juvenil como Eragon, por ejemplo, que está muy escrito para que le guste al adolescente. Entonces, yo ahora me pongo a leer Eragon y sí que a lo mejor ni me gusta, pero a lo mejor no lo disfruto tanto. Sí, o sea, me refiero con eso en el sentido de lo típico, de que, pues como una serie tipo Los Simpsons que todo el mundo lo hemos visto de niños y luego cuando lo hemos visto de mayores ha sido en plan, hostia, le sigo sacando cosas que por la vida he ido aprendiendo y realmente la pueden disfrutar tanto unos como otros. Exactamente. Bueno, pues oye, yo lo recomiendo, a mí me ha gustado y si queréis perder una cuenta de prueba en Rakuten, probadlo porque está bastante bien, tiene su propia aplicación que funciona ahí allá, pero funciona. Bueno, pues ahí queda la recomendación y no sé si tendrás algo, pues alguna peli, alguna serie, alguna cosilla así random que hayas visto, algo cortito. Hablando de serie de libros, hablando de series, este libro tiene una serie. ¿Pero te la has visto también? No, no, pero tengo que verla. Te paso la captura para que la veas y tú mismo digas si tienes ganas de verla o no. A ver, me imagino algo rollo dibujos El Señor de los Anillos, algo de ese estilo. ¿Qué coño es esto? ¿Qué coño es esto? Hay gente famosa, ¿eh? Pero si parece Harry Potter de Hacendado, macho. Hay gente muy famosa aquí, ¿eh? Hostia. El color de la magia, la película. La película o la web serie o no sé exactamente lo que es. Encima de 2008. Me la tengo que ver. 2008. Hostia, me la tengo que ver. Esto parece muy directamente en VHS, ¿sabes? De esto que ni pasa por el cine. Sí, sí, tiene pinta de eso. Creo que se estrenó en plan series, pero ya está. Que hoy sería... Yo esto digo, esto tengo que verlo. Hoy sería el día. Se tiene pinta de ser malo, pero mala, pero hostia, para adelante. Ya digo, yo esto, lo típico es, sale directo en streaming hoy en día y no... Creo que hasta sale, en la película sale hasta el mismísimo Terry Pratchett, por lo que me han contado. Joder, macho. Pues nada, para los valientes, si la veis o alguno lo ha visto, que no lo cuente y porque, vamos, que igual luego es la hostia, ¿sabes? Pero yo veo el cartel y lo típico es juzgarlo por el cartel. El cartel no invita a nada. No, efectivamente, no inspira confianza. Bueno, pues no sé, si no tienes nada más por ahí, puedes pasar directamente a lo que estamos escuchando la música, que es Xenoblade. Oh, sí, cómo la disfruto. Oh, sí. Es demasiado. Sé que lo gozo. No, no lo escucho. Bueno. Xenoblade Chronicles, qué maravilla. Yo creo que antes que meternos a contar todo lo mismo que otras veces, pues no sé, la experiencia definitiva, consideras que es así, merece la pena, qué mejoras hay. El DLC este compensa. Bueno, es que es casi un remake, ¿eh? Sí, eso tengo yo entendido. O sea, a ver, es lo mismo, pero no es lo mismo, pero han retocado mucho. O sea, es un remaster que han tocado mucho, ¿eh? O sea, es... A ver, vamos por partes. Xenoblade Chronicles, ¿vale? Ya hablemos otra vez. Alberto lo dejó por las nubes y sigue estando por las nubes. Juegazo que me lo he rejugado y lo he disfrutado como primer día. Y tú decías, recuerdo que hace unos meses decías que no te veías otra vez, que es muy bonito, pero que no te veías otra vez echándole 100 horas a este juego. No, no, pero le echas a 150. Dios. Está la cuarentena por medio, hasta 150 aurico, 150 auricas aquí fantásticas. ¿Por qué? Porque fue decir eso y al mes me veo ahí el anuncio de oye, que vamos a meter aquí una historia adicional más. Pues me cago en la puta. Ahora tengo que comprarlo. O sea, yo no pensaba ni comprarlo. Me obligan. Es que me obligan, que pone maestro y me obligan que la historia está súper bien cerrada. O sea, ya es, aquí se acaba todo y aquí se ha explicado todo y con un giro guión brutal que no te lo ves venir en ningún momento como todos los Xenoblades, porque todos tienen pecan de lo mismo. Y esto, pues no te doy. Bueno, todos los Xenoblades los he jugado al X, al Chronicles y al 2. Aunque no hay en el Chronicles 2. Si los Xenosaga, pues ya no sé si van así. Bueno, pero eso no es, entre comillas, es el mismo universo, según tengo entendido. Sí, es el mismo universo, pero son spin-offs. Sí, o sea, pero como que tengo entendido que Nintendo al comprar a esta gente o no les compró, o sea, absorbió algo de esto. Pero sí, sé que los de Xenosaga, o sea, y ojo que en su momento, te hablo antes del primer Xenoblade, la gente ponía Xenosaga como la mejor saga de RPGs y que obviamente aquí súper desconocida y joder, ya le ponían de muy grande. No es el primero que me lo dice. Yo no he jugado ninguna y no creo que tenga esto un mapa a jugarlo. Eso es lo que he oído, eh. Pero vamos, están en Play 2, me parece. Hostia, pensaba que era Play 1, eh. No, no. Puede ser Play 2, puede ser Play 2, pero... Según tengo entendido, son de PlayStation 2. Hay varios episodios y son de PlayStation 2, según tengo entendido. Xenosaga, sí, PlayStation 2. De Mono Nitschoff. Ah, el mismo desarrollador aún, o sea, pensaba que había cambiado de manos. No, o sea, si Mono... No, son lo mismo, son lo mismo, solo que yo pensaba que había cambiado de manos ya, que a lo mejor lo tenía otro y lo compró Mono Nitschoff para comprarlo. No, o sea, eh... Es decir, eh... Los primeros juegos, según tengo entendido, era como... eh... Pues igual que los Tales of, con Nanko había ahí una asociación, o no sé qué. Y luego ya es cuando empezaron con... hacerlos en exclusiva con Nintendo, incluso eso, colaborando con Breath of the Wild y todo esto. O sea, pero ya no sé exactamente si son... No sé si son first party, o sea, no sé si les compraron realmente o qué. Ah, te digo, he puesto Wikipedia familiar y hay una cronología. O guardan muy buena relación, simplemente. Eh... Xenogears salió en PlayStation, que es lo que me sonaba a mí, viendo la carátula, así. Claro, pero es que una cosa es... PlayStation en 1998. Una cosa es Xenogears y otra cosa es Xenosaga. Sí, no, pero yo tenía en la cabeza la carpeta, la portada de Xenosaga, la tenía como... Bueno, el título de Xenosaga lo tenía como en mente en Xenogears. Sí, bueno, que al final dice Xeno, Xeno, Xenoblade también. Es que se le llama... Al universo este se le llama Xeno. Sí, pero en fin, que creo que no tienen relación entre los Xenoblade, por así decirlo. Es un spin-off, todo es un spin-off. O sea, tiene relación, porque debe ser el mismo universo seguramente, pero no necesitas jugar a ninguno para poder jugar a los otros. La gracia era esa, que estaban en... Por ejemplo, entre Xenoblade 2 y el Xenoblade, el Xenoblade Chronicles y el Xenoblade 2 no hay ninguna relación. No. La única relación es un evento metido a un calzador donde los personajes del Chronicles, del X y del 2 se juntan. para unas cosas. Eso, a ver, eso según... Pero es una chorrada. Es una cosa como para hacer los... ¿Cómo se llama? Los Time Attack para hacer... para hacer contenido extra. Y también coinciden en los personajes, los tipos de personajes. Sí, a ver, es lo típico. Es como, por ejemplo, decir, los Tales of. que son juegos totalmente diferentes entre sí. A lo mejor alguno tiene secuela entre uno y otro, pero realmente la cuestión ahí está en que conservan cosas o como los Final Fantasy. Es decir... Exactamente. Te meten Moguris, te meten siempre un Zid, te meten con la de sí. Claro. Conservan cosas. Tienes ahí... Aquí también conservan cosas, conservan nombres también, ¿eh? Que después de rejugar este, dijo, oño, este salía en el 2 también. Este nombre, ¿qué quiere decir? Que digo que es interesante. Pero bueno, eh... Moviendo al tema, eh... Sí, lo he rejugado, le he echado un montón más de horas que el anterior, he llevado más el dejo que el anterior, porque el anterior me lo pasé, le di a punto a acabar la segunda vuelta y dije, bueno, aquí lo dejo porque me estoy aburriendo. Aquí he farmeado un montón y me lo he pasado muy bien. He acabado la colonia 6 que era una espinita que tenía clavada, pues es una colonia que tienes que ir consiguiendo los coleccionables aleatorios de que salen en el mapa, pero muy aleatorios, aleatorios de un 0,1%, 0,5% y consigues dos de estos. Pues bueno, pues te da dando vueltas por el mapa, dando vueltas por el mapa hasta que aparecen. Es la única pega que le encuentro a la saga. Si quieres completarlo todo, que sea todo, tan aleatorio, es muy tedioso porque hay veces que me he estado dos horas dando vueltas en un mapa para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, me salgo, me entro y no he conseguido nada. Y son dos horas que no has hecho nada. Yo con eso no puedo, o sea, yo no, si hay que llegar a esos límites, yo, es una saga que tengo pendiente y la jugaré, pero no voy a, en plan, en un momento te obligan a hacerlo y lo que consigues tampoco vale tanto. Tampoco vale tanto la pena. De todas maneras, y centrándonos en lo que es la Definitive Edition en sí, ¿qué supone respecto al original? Pues hay una mejora en gráfica bastante buena. O sea, tiene que decir que han, no sé si se han hecho otra vez en el modelado los personajes, le han subido la escala, no lo sé, se ve todo bastante nítido, bastante bien, bastante fluido, como se veía, como se vería, por ejemplo, con el Dolphin. Sí, pero sí, sí que yo, por lo que pude ver, sí que los modelados los han cambiado, o sea, son nuevos, no es en plan más resolución y ya está. En la historia extra, ahí se ve que han trabajado bastante más. O sea, en la historia normal, ahí se ven los modelados, bueno, pues sí que parece que se han modelado, que lo han hecho todo nuevo, que lo han hecho muy bien, pero en la historia extra dices, pues yo, aquí se ve muy diferente todo ya, ¿eh? O sea, se nota el subidón, se nota, digamos, que es algo hecho específicamente para Switch y no que venga de Wii, ¿verdad? Aunque lo que me han contado y no tengo muy claro la fuente es que el mapa ese que viene extra es sobras del 1, ¿no? Es sobras del 1 que no les dio tiempo a acabarlo. Algo así tenía yo también entendido, pero claro, sin haberlo jugado, pues tampoco te puedo, y como no he investigado, pero sí, yo también tenía eso entendido. Tampoco sé la fuente, o sea, tampoco si es verdad, si no, no sé realmente si es así o no, pero bueno, quien diga, hostia, pues yo juego al juego original, ¿vale la pena comprarse el juego para esto? No, no vale la pena. O sea, me ha gustado, me ha gustado, lo he rejugado y me lo he pasado muy bien, pero para jugar al DLC no corráis. Y un tema, se puede, que es una cosa que en su momento sé que había preguntas, ¿se puede jugar para esta nueva continuación, digamos, sin pasarte el juego o es obligatorio volver a pasarte el juego? sí, 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 en el primer menú de inicio ya te dice nueva partida, continuar, creo que, créditos, opciones o algo así y abajo pone historia adicional. Ah, pues perfecto. Y nada más darle ya te dice un cartel gigante de vamos a dar por hecho de que el juego te lo has pasado ya. Si continúas y te comes el spoiler es culpa tuya. Claro. Pingao. O sea, ya le dice que dan por hecho de que sales todo y pa'lante. Y sí, es importante pasarlo y si no lo recuerdas, pues oye, darle una vueltecita rápida para acordarse todo. Han pasado 10 años. Oye, yo de acuerdo muy recuerdo pero no me acordaba bien, bien, bien de la historia. Sabía los puntitos que pasaban pero detallitos. Una segunda lectura del juego que he hecho y me ha gustado. Tanto de que me lo ha pasado como si fuera la primera vez. O sea, he empezado a jugarlo y empecé a ver cómo me llegaban las sorpresitas de, ay, coño, es verdad, pasaba esto, pasaba lo otro. Las sorpresas que te pega el juego algunas no me las he visto venir y eso me lo he pasado dos veces. Pero hace 10 años. Claro. Pero también supongo que habrán metido mejoras que a lo largo del X y del 2 pues se habrán ido incorporando, ¿no? Las típicas, no sé, mejoras en el sistema de menú, de combate, cosas así, ¿las han implementado o es el juego original tal cual? El juego original ha adaptado al mando. O sea, no han tocado en plan cosas brutas, digamos. No. Sí que han cambiado, por ejemplo, eso lo vemos en el DLC, que hay un, entre comillas, nuevo sistema de combate. Pero muy entre comillas. O sea, está el mismo combate igual, el tipo de combate igual que es el darle desventajas al enemigo para tú pegar más fuerte. Eso está igual en los tres Xenoblades. En este DLC del primero, lo que te cambian son los combos. O sea, hay un momento en que tú haces un combo y te sale el botón de la B para que en círculo, para que le aprietes justo cuando el círculo está justo coincida con los márgenes del B, entonces tú le das, pam, y se va llenando una barra. Cuando la barra se llena, en los demás juegos vas a hacer un combo brutal y es bastante interesante. Aquí en el DLC el combo S no lo tienes y vas consiguiendo no-pons por todo. No-pons es un bicho de un extraterrestre de Xenoblade, uno de los personajes. Una especie de cebolla, cebolla, ¿no? Humanoide Mowri gordo con alas en la cabeza. Alas de carne. Joder, qué mal rollo. A ver, espero si es de porno. No-pon. Es que a mí por no-pon me viene otra cosa. Sí, no, 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 sí, sería... Si pones no-pon en Amazon, en Google, lo verás ahí. A la de hecho, un ojo. Pero bueno, es una especie de perro Mowri con orejas y bracitos cortitos gordo y aparte de pelazos que tienen todos, pues tienen unas orejas muy largas que cogen las armas. Están en todos los Xenoblades, aunque creo que en el X no sale. A ver. Es que no me suena ahora en Xenoblades y salen. Bueno, tampoco pasa nada. No, no es relevante tampoco. Entonces, por resumir, si alguien jugó al original y quiere rememorarlo bien, pero solo por el contenido extra tampoco compensa. No vale la pena. No vale la pena porque está muy bien pero no vale la pena. Oye, si lo tienes, si lo vas a jugar y lo vas a gozar, para adelante. Pero yo lo he jugado y me está dejando la historia bastante fría. Y he jugado uno y pasado mal al otro. O sea, voy con el subidón del primero. Dame más, dame más. Estoy jugándolo y es que... A ver, si por lo que estás diciendo no te lo has acabado, a lo mejor cuando llegues al final es en plan hostia, explosión. No, no, no me lo he acabado, me lo he acabado. Pero no me hice nada. Sí, coño, es que la historia es interesante. Te están contando qué es lo que está pasando con una ciudad y no quiero contar más. No, no digas. Porque ya el DLC dura poco para que te lo destripan por un día de menos. La cuestión es, ¿tú sí que consideras que esto sea realmente la edición definitiva del juego? Antes que, por supuesto, la de 3DS o la de Wii original. Es que es lo mismo. Vale, o sea, no han hecho nada que digan, buah, es que esta parte lo rompe un poco, mejor la experiencia original. No, o sea, es bien. Es lo mismo. Si no has jugado al original de Wii... Las mismas músicas que utilizaban el 1 y el 2, que esto me di cuenta ahora, cuando jugaba al 1, y hostia, esta música sonaba en el 2, y esta música también sonaba en el 2. Se lo comenté a un colega, oye, las músicas, son las mismas que eran del 2. O igual es que ya eran así. Es al revés, el 2 tiene la música del primero. Vale, vale. Pues oye, ahí está el tema. Si alguien no ha tocado esta saga, quiere informarse sobre todo, pues que vaya al análisis que hicimos Es un buen juego para empezar, y es un juego que da muchas horas, y que... yo... si tuviera que volver a rejugar, pues a mí no me importaría. Perfecto. Pero con cuidado. Con cuidado, porque a lo mejor pones morir de hype. Pero a mí el juego me ha gustado mucho, y si ahora me saco un Definition 3 con más historia, pues me voy a cagar en su voto a Madrid porque te devolveré a comprarlo. Otra vez. Pues nada, no sé si te queda algo por ahí pendiente, sino ya pasamos a lo siguiente. Bueno, si tienes a conjocimiento rolero, pones la música... No la tengo realmente, pero tú cuéntanos. Seguimos escuchando la maravillosa música de Xenoblade. Iniciar D, Iniciar D, está sonando. Es verdad, sí. Y he adquirido... creo que por los tesoros de la marca, un libro tarado, ¿vale? Que por eso tiene un descuento, de Mythic Odyssey of Teros, que es D&D, ¿vale? Dragón y más morras. Ambiente... Es un... A ver, no. Esto es un set de campaña. ¿Vale? Aquí te explica todo lo que tiene que tener una campaña basada en este libro. Pero está, entre comillas, basado en la mitología griega. Entonces, pues, te encuentras aquí los enemigos, que si las hidras, que si los sátiros, tal... Está... Aún no me lo ha acabado porque los he empezado a leer hace poco y está bastante... Bastante interesante. Incluso tiene una pequeña campaña allí que, oye, que gusta. Una cosa destacable que no me había dado cuenta hasta que lo compré. Tiene aquí un simbolito. ¡Ay, qué chulo! Tal... Está dibujado por la gente de Magic. Entonces, las ilustraciones son una puta pasada. Pero una puta pasada. Eso es bueno. Aunque sea solo para ver los dibujitos, ya... Pero... hay muchísimos mero en los dibujitos. O sea, una maravilla. Y, bueno, algún día lo utilizaré el libro. Es un set de campaña. Es... Te explica un poco, no... O sea, te explica un poco los personajes que pueden llevar, lo que está, lo que no está. Por ejemplo, este personaje no pueden ser estos, este personaje no pueden ser lo otro. Vale. Un set de campaña. Sí, lo que es una guía como ya en su momento en... Uf, ¿cómo se llamaba? Si sacan aventuras para esta campaña, este libro es necesario. ¿Cómo llamábamos las secciones de rol? ¿Con jocimiento rolero? No, las anteriores. Uf, 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 no me acuerdo. Es que hace ya años, ¿eh? Y tampoco se la vuelve para apoyar. Hostia. Pero bueno, en su momento aquí en Hot Factory tuvimos una serie de secciones dedicadas al mundo del rol donde os explicábamos si no teníais ni puta idea al respecto, pues, cómo empezar, qué eran estos libros, cómo se usaban, para qué servían y, lo dicho, bastante interesantes. Podéis volver a revisitar esos audios añejos. Sí, sí, sí. Y, si queréis ver una partida en acción, la lideraste tú, ¿verdad? Sí, la llevé yo, pero bueno, podemos mejorarla porque salió mal. Salió muy mal. Bueno, pues, novatos, como si vosotros echaseis la primera partida de rol. Y el máster abusando de los novatos, todo bien. Correcto. En YouTube, eso lo tenéis subido en el canal de YouTube de Hot Factory, que está bastante curioso de vernos ahí siendo violados por ciertos enanos y cosas. Por cierto, enano. Pues, no sé, algo que aportar extra a este tomo. No tengo nada más. Pues nada, yo la verdad que de previo también voy tieso porque, claro, lo vomité todo en el programa anterior, pero, bueno, un programa más light. Así que, si os parece, pues vamos a ir ya a escuchar al tema intermedio musical. por cierto, por cierto, os aviso, para los que estéis escuchando en YouTube va a haber contenido extra que vais a escuchar solo en podcast, como por ejemplo el mismísimo tema musical que va a sonar hoy, que no va a sonar para los de YouTube. pertenece a la banda sonora de Streets of Rage 4, pero, ojo, es un tema exclusivo ya que es un remix hecho por Tee López, que es el tipo que hizo la banda sonora de Sonic Mania. Y es un tema exclusivo porque está incluido en la banda sonora que distribuyó Limited Run Games. Es decir, si recordáis la movida que hubo con este juego fue que no se iba a sacar en físico, Limited Run Games hizo la distribución limitada e incluso antes de salir a la venta anunciaron los de, creo que Meridian, una distribuidora, que iban a hacer ellos la distribución física. Entonces fue en plan, vale, todos los que hemos pagado ahora el Limited Run nos comemos una mierda, pues en plan extra metieron esta canción del Tee López que como no, pues ya está por ahí que claro, yo he cogido la del Limited Run guiño, guiño y os la comparto aquí con vosotros para que la gocéis. Así que bueno, lo dicho, vamos a escuchar este tema y luego pues hablemos de Bioshock. 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 ¿Tú, Jintoki, has jugado? Sí, a los tres, los DLCs del, creo que del primero, no estoy seguro, y del tres. Vale, no vamos a decir spoilers, ¿vale? De ninguno de ellos porque aunque sean juegos que el primero tenga ya 13 años, pues hay mucha gente Que no ha jugado y la trama Es muy importante para Es decir, en tu primera partida Pasa algo que ya te condiciona El resto, ya no vuelves a rejugar a ese juego Sabiendo esos datos Pues de la misma manera Así que lo dicho, no vamos a decir Nada Bioshock 2 no están así, pero bueno Luego hablaremos Los buenos son el 1 y el 3 Si no juegas al 2 No pasa nada Correcto, ahora detallaremos Pero bueno, la cuestión Hace unos años salió esta Remastered Collection que Metía los trepidos que había En un único Paquete, incluyendo Todas las Todos los contenidos descargables Que se lanzaron Todos los DLCs, tanto de Un jugador que solían ser Pues desde pruebas Y demás movidas así, un poco Pues acaba con estos objetivos Bajo estas condiciones tal Que dice, bueno vale Sin más Pero luego por ejemplo Bioshock 2 Pues sí que tuvo un DLC Que es este de la guarida de Minerva Que yo en su momento Pues no lo había tocado Y al enterarme ahora Con esta remaster Que sí que Bueno, era una historia adicional Pues dije, venga va Me motivé y lo he jugado Y oye, está bien Y claro, luego ya con Infinite Que no vamos a entrar Porque No me lo he jugado De nuevo Y no Llevo un empachón De Bioshock guapo Vale, o sea Me he pasado el 1 y el 2 Con el DLC del 2 Del tirón Y son unas 35 horas Con lo cual No estoy yo como para Seguir con Bioshock Pero Infinite Pues también tuvo Sus dos DLCs Bueno Realmente DLCs de la historia Fueron dos Que era el Panteón Marino 1 y 2 Y decir cualquier cosa Sobre esos DLCs Pues conlleva spoiler Porque Panteón Marino Pues a ver Bioshock Infinite Ya sabéis que era En los cielos En los años 20 o algo así Y Claro Panteón Marino Un DLC para Bioshock Infinite Pues oye Atacabos, ¿no? La cuestión está en que Claro Realmente Como decía antes Jintoki Pues solo el 1 Y el 3 Que sería el Infinite Fueron realmente Creados por el equipo Creativo original ¿No? Que bueno Dirigía Que si Gustaba el mundo Y el juego Y tal El 2 también jugando Pero Que Lo divertido Es el 1 y el 3 A ver Ahora entraré Porque yo tenía Una imagen de Bioshock 2 Que ahora al rejugarlo Pues hombre La he Aclarado Por así decirlo Entonces eso El 1 y el Infinite Son los que están Pues eso Pensados porque Que el Levine Y su equipo Y bueno Pues son los que se nota Que son los que están Más cuidados Y los que Vamos a decir Que Son parte del canon oficial ¿Vale? Aparte de Esta colección Incluir todo lo que Ha salido de Bioshock Hasta la fecha Pues También le pegan Una lavada gráfica Leve Pero Que en algunos casos Mejora las cosas Y en otros pues Las llega a empeorar Es decir En términos generales Sí Mejora todo Se han cambiado Incluso algunas texturas Que mantienen El mismo estilo artístico Pero obviamente Tienen muchísimo más detalle De la calidad original Y por otro lado Sí que es verdad Pues que en otras cosas A lo mejor Se han Roto Algunos Efectos Algunos temillas Por ejemplo Había un efecto De Que todo brillaba En exceso En los originales Que en esta remaster Ya no está Unos dicen que bien Porque era antinatural Y otros dicen que mal Porque Pues así era originalmente Y era una cosa Que la han quitado Para O sea Que no tenían por qué Haberla quitado Que en todo caso Sería añadir No quitar Pero bueno Ya es cuestión de gusto Ya digo En términos generales Sí que se ve bastante Más bonito Y completo Por ejemplo En la secuencia inicial Cuando bajas a Rapture Por primera vez Pues De Bioshock 1 Pues se nota Como le han rellenado El fondo Es decir Le han metido Más plantas Más Pues a lo mejor Efectos del agua Y todo esto Que te da un empaño Claro O sea Te da una imagen Más completa Que no te deja Esa sensación De escenario Entre comillas Vacío Que no era así Lo que pasa es que Claro Los ves en comparación Y como este está más repleto Y dices Joder Está como más Pues eso Frondoso todo En estos remaster Pero como digo Sí que es verdad Que hay cosas Que a lo mejor Han roto un poquito Son cosas menores Realmente Pero por ejemplo En algunas veces Se hace un juego De sombras Y con la perspectiva Y todo esto Y las luces Y hay algunas veces Pues que puede llegar A salir alguna cosa Que parezca un poco rara En las perspectivas De las sombras Pero ya digo Realmente Al haber toquetado Temas ahí de motor Adaptar a la nueva generación Y todo esto Pues se ha notado ahí Que algunas cosas Pues no han salido Como debían Pero aún así Son pequeños detalles O sea En términos generales Yo creo que sí Que merece la pena Más jugar a estos remaster Que no a las ediciones originales Pero bueno Eso en cuanto a lo técnico Y por supuesto Pues oye Van muy finas Van a O sea Adaptar a las resoluciones Actuales Porque sí Aunque salieran entre 60 y play 3 Pues ya sabemos lo que había En cuanto a que 1080 y 60 FPS Olvídate Pero aquí Pues en estas Nuevas consolas Sí Se esfuerzan más O se arriman más A esos estándares Y con un detalle Pues como digo Bastante más completo Y en PC La gracia de esto Es que Te daban automáticamente Las remasterizadas Si tenías los originales O al menos a mí Me lo dieron en su momento Cuando salieron Y Creo que a mi mano también Y la cuestión está En que ahí Pues igual Claro Yo en su momento A Bioshock Le di muy fuerte Sobre todo al primero Y al segundo Y me los pasé Muchísimas veces Tanto en PC Como en 360 O sea Es que me Reventé las dos versiones Y ya en su momento Se notaba que en PC Se veía bastante mejor Obviamente No bastante Pero sí más consistente Por así decirlo Que en Xbox Pues ahora Con estos Remozados Pues eso Están más pulidos Y como digo Que Si tenéis que Como hablaba de la De Xenoblade antes Si tenéis que jugar Una versión de Bioshock Hoy en día Que sea esta remaster Que además es eso Físico viene en una edición Muy chula En ambas consolas Y A un precio Ahora mismo De regalo O sea 15-20 euros nuevo Con lo cual Es que yo ni me lo pensaba Pero bueno Hablando de Bioshock En sí Me voy a centrar eso En el 1 y en el 2 Realmente En su momento Bueno Salen los juegos Aunque luego Pues se le empezó A dar más bombo Que si esto eran Herederos espirituales De System Shock 2 Tal De Ken Levine también System Shock 1 y 2 Que un poco La esencia Entre comillas Era la misma Pero obviamente Cambiando escenarios Actualizando a nivel técnico Y todo esto Yo la verdad No he tenido oportunidad De jugarlos Y pues siempre tendré Esa duda ahí Los Interesotices Los System Shock Sí Tampoco lo he jugado Y bueno Los han regalado Y no lo he jugado Porque no querido No sé hasta qué punto Los habrán regalado Pero lo que sí que sé Es que estaban Haciendo unos remakes O remaster De al menos el 2 O estaban haciendo un 3 Pero había tenido problemas El desarrollo La cuestión es que bueno Eso Bueno está ahí parado Pero bueno Sin más Pues un dato Tampoco afecta Ni es que digas No para jugar a Bioshock Tienes que conocer O jugar a System Shock No hace falta La cuestión es esa El planteamiento Que nos pone Bioshock En su momento Pues de ser Unos shooter En primera persona Género que en la época Estaba muy de moda 2007 Y La cuestión está En que claro Te mezclaba La parte de Armas de fuego Variadas Con Los plasmidos Que les llamaban aquí Que era Pues superpoderes Entre comillas ¿Vale? Es decir Podían lanzar fuego Rayos Electricidad Bueno sí Rayos Electricidad Hielo O habilidades Concretas Pues como por ejemplo Dentro de estos plasmidos Lanzar una bolita Que hacía que La seguridad de Rapture Pues cámaras de vigilancia Bots de seguridad Con metralletas Pues por ejemplo Si le lanzabas a un enemigo Este Plasmido Por así decirlo Pues hacía que Los sistemas de defensa De la ciudad Atacasen al enemigo En vez de a ti O yo que sé Generar tornados Con los Casos que podías generar Muchísimos Poderes ¿No? Con estos plasmidos Plasmidos que a su vez Eran Mejoras genéticas Que habían encontrado En Rapture En el fondo del mar Porque bueno Es un dato que he obviado Pero yo creo que Todo el mundo conoce Que Rapture Pues eso Es una ciudad Utópica Una sociedad Utópica Montada En el fondo Del Atlántico La cual monta Andrew Ryan Un hombre Que está hasta las pelotas De vivir En el mundo Con las Normas Y leyes Y los sistemas Que se rigen Bueno El discurso inicial Es muy mítico Y el caso Es que él Pues dice Tengo dinero Me voy a montar Mi propio Casino Y lo hace Vaya si lo hace Y claro Allí se lleva A gente Que les promete Que no van a tener Ningún tipo de límite A la hora de Creatividad Los artistas O incluso Los cirujanos O a nivel Desarrollo De En fin Vamos a decir Que la moral No va a ser un problema Donde venga otro Y te diga Eh para esto Porque No procede No En Rapture Todo podría ser posible Y claro Todo eso De por si Se desbloquea Todavía más Cuando Lo dicho En el fondo Del mar Descubren Pues una especie De babosas Que tienen Un material Llamado Adam Que te permite Pues desarrollar Por ejemplo El tema De los plasmidos O Bueno Pues Alterar al final Genéticamente A los humanos Y Pues Hacerles Capaces De cosas Que hasta Otro punto Pues sería imposible Entonces Bueno Con todas estas bases Y con Gente tan rara Y tal Ahí abajo No gente tan rara Gente tan desbloqueada Por así decirlo Más Toda la Mala gente Que pueda Verse atraída Por un mundo así Pues Claro Montan la sociedad Todo parece que va bien Duran unos años Bien Aunque A través de diarios Que nos vamos encontrando Por toda la ciudad Que cuando nosotros llegamos Está ya Eh Nuestro Protagonista Ha llegado ya En el declive De todo eso Porque El juego Empieza con que Vamos en un avión A visitar a nuestros tíos O primos O algo así Y Pues hay un accidente De avión Y caemos en mitad del mar Y lo único que nos encontramos Somos el único superviviente Pues es un faro Que nos lleva Hasta el interior De la ciudad En una especie de Bueno Batisfera le llaman Submarino Por así decirlo Y lo dicho Llegamos a la ciudad Ya pues Eh Cuando ya Eh Está en decadencia absoluta Los Las personas que quedan ahí Son gente que está Eh ¿Cómo le llaman? Eh Recombinados No recuerdo el nombre exacto Me creo que recombinados Sí Se han dado mucha tralla Y ya no saben ni qué son Se han metido a dama Hasta las cejas Y básicamente Pues eso Como las drogas Por así decirlo Todo esto En pequeñas dosis bien Pero cuando Te la lías Bastante en el organismo Pues ya Te puede generar Malformaciones La cabeza se te va Y en fin Pues Todo este Toda esta suma de cosas Acaba formando Pues una ciudad Submarina Que está ya en Sus peores momentos Y que Hay algunas personas ahí Que se resisten a Verla caer en decadencia O que intentan Incluso Estando así la cosa Eh Que la sociedad Siga funcionando Pero vamos La cosa pues no No va muy bien Que digamos Claro Nuestro protagonista Llega allí Y lo primero Que le ocurre Es que Alguien contacta Con nosotros Por radio Es un tal Atlas Que nos pide ayuda Porque quiere escapar De Rapture Y pide que Bueno Que si le ayudamos A rescatar A su mujer Y a su hijo Eh Patrick y Moira Creo que se llamaban Eh Pues nos Eh Lo que nos hará es Eh Ayudarnos a A salir de allí también Y escapar todos juntos Entonces bueno Pues eso Tenemos que ir a través de Rapture Eh Encontrándonos con la gente Que sigue por allí viviendo En Y avanzar Para poder Escapar de allí Porque claro Eh Vienen a por nosotros Obviamente La gente allí es hostil Como estábamos hablando Y pues Eh Se viene Con estos Datos Pues una trama Bastante interesante A la cual hay que sumarle también El punto de Eh Las Little Sisters Y los Big Daddies Vale O sea El Adam Por supuesto Como estábamos diciendo Eh El material O vamos a llamarlo Droga Por así decirlo Que mejora a los humanos O que incluso los que Ya están mejorados Lo necesitan Porque tienen Pues abstinencia ¿No? Hacia esa sustancia Pues claro Todo aquel Eh Adam Que queda Que ya no queda mucho Es un objeto muy preciado Entonces Eh Antes incluso de Que todo esto acabase en este punto Pues estaban los Big Daddies Y las Little Sisters Que Eh Los Big Daddies Pues no dejan de ser humanos Con unas armaduras Y en fin Una especie de Gorilas gigantes Con trajes de submarino De los años 50-60 Que es la época en la que Todo esto transcurre Eh Que protegen a las Little Sisters Que son niñas Eh Que van Eh Recolectando a Adam ¿Vale? Eh De cuerpos Fallecidos De Splicers Que son como se llaman Los humanos Pues ya Super Ayoncaos Y que Eh Bueno Pues eso Las Little Sisters Van acumulando Porque eh También han sido alteradas Y en sus estómagos Albergan Eh Pues unas Las babosas estas Que comentábamos Que eran las que Contenían el Adam original Y a raíz de esto Pues bueno Eh Claro Nosotros También necesitamos ese Adam Entonces se nos abre El debate moral de Eh Cuando nos encontramos Con una Little Sister Que se dedica a recolectar Y va hasta arriba de Adam De si Lo que podemos hacer con ella Es Eh Salvarla Por así decirlo Es decir Extraerle bien El Adam Sin matarla Y que nos de una cantidad Pues bien de Adam Y la rescatamos Eh Ella se va Y vive Y bueno Pasan cosas Que ya se sabrá Si jugáis O también nos da la opción De cosecharla Lo cual quiere decir Eh Matarla No vemos la imagen Explícitamente Son niñas realmente De 5 o 6 años Pero eso La podemos cosechar Que es matarla Le sacamos la babosa Del estómago Y claro Ahí está el Adam puro Nos da una cantidad bestial De Adam Y eh Eso también nos hace ser Más malas personas Entonces Aparte del golpe moral Que está matando a una niña Claro O sea El juego Eh Vamos a decir Que introdujo un montón De cosas Eh Muy novedosas A lo que era un simple Entre comillas Juego de tiros Como el uso De los plasmidos El dilema moral Con las Little sisters Eh Incluso el tema Del pirateo Es decir La seguridad Que había en el escenario Ya no solo Eh Teníamos la opción De esquivarla O matarla Sino también Piratearla Para que a través De un minijuego Pues pudiéramos Eh Hacer que se volviera Aliada nuestra Y las cámaras Cuando ven a un enemigo Pues lanzan unos botes De seguridad Que van a reventarlos Y si es una torreta Pues le dispara A los malos Etcétera Entonces Eh Claro Al margen de todo esto También pues Eh Otro punto novedoso Era el de meter Mmm Claro Todo esto encaja Porque dentro del Rapture que se ha creado Ahí pues Eh Te lo tienes que creer Dentro de que En esa sociedad Pues es posible ¿No? El tema de los Eh Puntos de venta Eh Hay máquinas expendedoras Que te venden munición O botiquines O jeringuillas de hebe Que es por así decirlo El El La sustancia Que te permite Lanzar plasmidos Entonces claro Eh Con dinero que vas Encontrándote De Por el escenario O de cuerpos Eh Ya fallecidos De splices Pues Eh Vas comprando en estas máquinas Y al final Pues bueno Ahí tienes todo el sistema De Compra-venta Del Del juego Claro Como digo Todo esto Sumado a la Ambientación del juego Que es pues Eh Como decía Época Años 50 Nosotros cuando llegamos ahí Ya es casi los 60 O los plenos 60 Si no recuerdo mal Pero ya como digo En todo eso en decadencia Entonces nos encontramos Pues una ciudad submarina Prácticamente Prácticamente abandonada Donde sigue viviendo gente Malviviendo Y Eh Pues está todo en ruinas Fugas de agua Todo muy lúgubre Muy tenebroso Eh El juego también Juega con nosotros En ese sentido Creando un poco de Incluso terror psicológico ¿No? Por así decirlo De Situaciones así Oscuras O de sustos O En fin Eh No llega a ser un survival Al horror Ni muchísimo menos Pero sí que sustitos Te llega a meter Y ya digo Eh La trama Lo que parece ser Algo que Tú no dejas de Hacer en cualquier otro juego Que es Eh Seguir el objetivo Que te dicen que tienes que cumplir Pues llega un punto En el cual todo eso Eh Claro Hasta este punto Yo al menos No lo había vivido en un juego Y a día de hoy Pues pocos Del palo he podido decir Que Me hayan transmitido esa sensación Por ejemplo Podría decir El Spec Ops de Line Así un poco Del estilo Ese me marca bastante Sí Pero claro Eh Realmente es eso Lo que hacen es Enmarcados dentro de un juego de tiros Por así decirlo Eh Pues meterte una historia Bastante profunda En una ambientación Muy buena Donde acompaña Por supuesto La banda sonora Donde acompaña también Un doblaje Que en español Para mí es mítico Aunque tiene Obviamente sus peros Eh Pero Ya digo Es un cúmulo de cosas Que Bioshock A mí en su momento Eh Me hicieron Que fuera Mi juego favorito Durante muchísimo tiempo O sea Le di muchísimas horas Me lo acababa Y lo volvía a empezar En 360 Me lo reventé Lo dicho Eh Los modos más altos De dificultad Sin usar las bitacámaras Que por cierto Las bitacámaras En este juego En este juego Cuando mueres Eh Pues No es game over Y empiezas desde el punto de control Sino que Digamos que ahí Pues inventaron una tecnología En la cual morías Y en estas bitacámaras Pues te devolvían Recomponían tu organismo Por así decirlo Tu código genético Y te volvían a Eh Respaunear ¿No? No dejar de ser un respawn Un punto de control Pero bueno Dándole un poco de lore Dentro del juego Y lo dicho O sea El flow que tiene el juego Dentro de La mecánica De que Eh Claro Al ser una ciudad Tu tienes diferentes Eh Pues zonas ¿No? Podrías tener La zona agrícola Eh Un mercado Eh La zona de Fiesta Vamos a decir Eh Galerías de arte Eh Cines Eh No sé Fábricas Eh No quiero decir tampoco Según qué cosas Eh Puertos O sea No puertos Sino Eh Sí Eh Zona comercial Pero de En plan distribuidores Y todo esto O sea Hay una gran variedad De escenarios Dentro de lo que es La ciudad Que eh Están repartidos Por eh Fases Por así decirlo Entonces dentro de cada fase Pues tenemos unos objetivos Cuando los cumplimos todos Pues pasamos a la siguiente A través de una batisfera De estas que decíamos Y así unas cuantas Hasta que Pues bueno Eh Dentro de que es una gran ciudad Pues eh Tenemos distintas zonas marcadas Y que en cada una Pues Vamos a ir teniendo que hacer Unos objetivos Para Llegar hasta Lo que parece ser El objetivo final ¿No? Hay que andar con mucho cuidado De lo que digo Por eso Voy así un poco más Calmado Pero bueno Pero bueno Te voy de soltar con spoiler Sin querer Y el juego es Tiene tantas sorpresas Si Realmente Si no has jugado nunca Y entre aquí de nuevas Disfrútalo Siéntate Si tienes Miedo a los sustos O lo que va a pasar Dale brillo a tope Para que Para que tome amigable Pero No que yo soy muy cagado Para estas cosas Si Yo juego De brillo a tope Si pero es que el juego Juega contigo Con que a lo mejor Tú vas a una zona Que hay un sótano Te acercas a un escritorio En el cual A lo mejor Ves ahí que hay Un artefacto Que son los diarios Por ejemplo Que esas grabaciones Que los ciudadanos De Rapture Iban haciendo Iban dejando por ahí Pues a modo de Ampliar el lore ¿No? En vez de tener una nota Como hay en los de las tofas Por ejemplo Pues aquí eran diarios de voz Que se reproducían Pues a lo mejor Eso Tú llegas a un sótano Ves ahí un escritorio Con una nota de estas de voz Y claro Tú le das a reproducir Y te quedas ahí a lo mejor En plan Escuchándola Y de pronto Te das la vuelta Y te ves En tu puto primer plano Un puto splitter De estos Con la cara deformadísima Toda oscuras Pero la cara brillante Y te pega un susto Pero porque no te lo esperas Estás a otra cosa O sea El juego Te mete tantísimo En lo que es Rapture Que Lo dicho Te Hay momentos En los cuales A lo mejor Vas con más calma Y juega contigo Al Estabas calma o no Pues no Te voy a pillar por sorpresa Y bueno Esto es solo un ejemplo Ya digo Conforme vamos avanzando Pues por supuesto Hay diferentes tipos de splitter Con diferentes poderes O diferentes tipos de enemigos Que nos van a ir apareciendo Poco a poco Y claro Son sorpresas constantes A lo largo de todo el juego Si que es verdad Eso El punto más álgido del juego Ocurre en el Al final de la segunda mitad Por así decirlo A raíz de ahí ya Claro Cambia todo Por así decirlo Y Ya digo Ahí os vais a decir Que hijos de puta O sea Ahí es cuando vais a decir Que juegazo Joder O sea Tiene una de esas partes Que lo dicho No voy a decir mucho más Pero Ya digo Merece la pena absolutamente Y provoca que En una segunda rejugada Vayas ya más al loro Y es lo típico de Hostia puta Por esto Por lo otro tal Y vas viendo Cada vez más detalles Y mola mucho Por eso Juega mucho con el jugador El juego juega con el jugador Si totalmente Entonces claro Por parte de Bioshock 1 Pues bueno Podemos Dejarlo aquí Si no lo habéis jugado A estas alturas de la vida No se que estéis haciendo Bioshock 2 Aparece No mucho tiempo después Creo que Dos o tres años después Y claro Ya precediendo El bombo Del éxito De la primera parte Y bueno Realmente La segunda parte Yo no me Percaté de ello Pero Al tiempo Pues te enteras Eso de que No estaba hecho Por la misma gente Que la gente Estaba haciendo Lo que era Bioshock Infinite y tal Pero claro Se ve que fue una cosa De 2K Por así decirlo De la distribuidora La que tenía los derechos Que dijo Pues oye Vamos a estirar el chicle Y sacan como tal Bioshock 2 Que tiene lugar Pues unos Pocos años Después Tras el final Del primer Bioshock Es decir Si que es Para jugar al 2 Tendríais que jugar al 1 O os lo va a reventar Absolutamente No os lo recomiendo Si aparte Desde el final Del primero Claro Pero Lo dicho Luego no afecta Lo que pasa En Bioshock 2 Para lo que pasa En Infinite O en Como cierra El círculo Por así decirlo Entonces bueno Al ser Al ser Antes Y hasta el final Parece una historia Totalmente diferente Claro Yo realmente Si que recomiendo Jugar a Bioshock 2 Si os ha gustado El 1 Porque es Más de lo mismo Realmente Y Claro El problema es que El 1 Lo notabas Que estaba Además Otro tema Cuando juegas al 1 En esta versión remasterizada Han metido Unos Cintas De vídeo Que están desperdigadas Por los niveles Que son Un documental Como se hizo Donde Ojo El Geo of Nightly Este Entrevista A Kelly Vine Que es el director Si no me equivoco Y al director artístico Del juego Entonces claro Son fragmentos De unos 10-12 minutos Que te van hablando De puntos concretos Y claro Te van contando Pues eso Como se hizo Incluso tenéis los comentarios Del director Los podéis habilitar Mientras estáis jugando Si queréis Y En ese punto Pues claro Vas apreciando más El como Veías que Al detalle Todo lo tenía Milimetrado Lo que es el primer Bioshock Claro Así salió De redondo Pero claro Bioshock 2 Te das cuenta De que es un Vamos a decir Derrape del primero ¿Vale? Es decir No tiene la misma No es tan genuino Como el primero En el sentido De que Hay partes nuevas Que sí que molan Porque por ejemplo Te mete niveles Que son Subacuáticos O sea Tú moviéndote Por el mar Por debajo O sea Por el agua Que claro De hecho En los primeros Tráiler Del juego Y como También se vendía Este juego Era como Que una de las partes Más espectaculares Que habían incorporado Era esta Y lo es O sea Realmente Es la O sea Mola Tú cuando te ves Las primeras veces En como Llegas a ese punto De estar bajo del mar Pero en Al agua libre Podríamos decir Pues te impresiona Luego también mete Otras cositas Por ejemplo Como hemos dicho Como El dos pasa Unos años después Del primero Pues Os hemos hablado De las little sister Y todo esto Claro Meten el concepto De las big sister Han pasado años Esas niñas Han crecido Y Se han convertido En Big sister Que son Básicamente Como los big daddies O sea Con los trajes de buzo Y tal Pero en chicas Y que protegen A las little sister Y te revientan Y te revientan Claro Pero que pasa Que está todo Muy cuadriculado Es decir Por ejemplo El concepto este De los big daddies Y tal Claro Tú Que es un tema No lo hemos dicho Pero En Bioshock 2 El protagonista No es el mismo Que el primero Tú eres un big daddy En Bioshock 2 No Te lo descubres Al final No Lo descubres Al principio Eres el principio Te dicen claramente Que eres Sí Eres delta O sea Claro Entonces No Lo que tú dices Es al final Que pasa otra cosa Pero no vamos a entrar Tú El segundo Lo empiezas Eso Siendo un big daddy Eres el sujeto delta Y eres Uno de los primeros Big daddies Y Lo dicho Por lo que ves Y tal Hay una Big sister Que Con la que tú Estás enlazado Que es Eleanor Que A lo largo del juego Pues te irán explicando Un poco El origen De cómo surgen Los big daddies Las big sisters Las little sisters Por qué Tú Y Eleanor Estáis Vamos a decir Que Eleanor Te habla Como a través De telepatía Porque ella Está como Secuestrada Por la que es Su madre Que es un poco La villana De este juego Que es la Doctora Sofía Lam Claro En el primer juego No se sabe nada De esta chica Y en este segundo Nos lo involucran Con cosas del primero Y vamos oyendo Pues grabaciones Para incorporarla Dentro de la historia Es decir Es como que La historia del segundo Es un parche Sobre el primero Pero que No tiene por qué Invalidar Ni lo que pasa En el primero Ni queda mal En el segundo Lo que pasa Es que sí que Es verdad Que claro Realmente Por cómo te la venden En el dos Sí que dices Hostia Qué raro Que en el uno No haya nombra Nada de ella Porque te da a entender Que es una persona Importante en la sociedad De Rapture Entonces Puede sonar eso Sí que le notas Que es un poco parche Pero bueno Tampoco te escama tanto Si te centras En lo que es La trama del dos ¿Qué ocurre? Lo he dicho Eleanor Es Es la hija De Sofía Lam Que es Con la que Lo he dicho Con el sujeto Delta Pues hacen ahí La unión Big Daddy Little Sister Y Ha pasado Este tiempo Como hemos dicho Después del final Del primero Sofía Lam Es una Persona Que viene a Rapture Pues como he dicho Con Con una intención De hacer Un gran cambio En lo que es la ciudad Como mucha gente Que viene ahí Pensando que es La sociedad sin límites Y que va a poder Hacer lo que quiera Y Lam lo que hace Es Manipular un poco Para que Ella Acabe Imponiendo su manera De pensar Por así decirlo Vale Los Biosops Van mucho De eso De ideologías De incluso En cierto punto Hasta de política Y todo esto Entonces Claro Juegan con esos términos Para mover la historia También Y lo dicho La primera escena Que vemos Es Este origen Del sujeto Delta Con Eleanor Porque La introducción Del juego Vemos como Sofía Lam Mata A Delta Entre comillas Y Unos años después Que es cuando ya empezamos A manejarlo Es cuando Delta Aparece en una de estas Vita cámaras Y Eleanor Nos empieza a hablar Diciendo que Ya pasa el tiempo Ella está Secuestrada por su madre Tenemos que llegar a ella Y ese es nuestro objetivo Nosotros Como sujeto Delta El Big Daddy Tenemos que salvar a Eleanor De Sofía Lam Y en el camino Pues eso Nos va a ayudar Gente Vale No voy a decir datos Claro La cuestión es esa Realmente la trama No tiene esos Grandes giros Si que tiene Son más bien pequeñitos Pero no son esos Grandes giros Que a lo mejor Podía haber en el primero Se nota que es una historia Que eso Que está bien Pero tampoco es tan Bruta como el primero No sorprende tanto Como el primero Es bastante más continuista Todos los escenarios Que visitamos son nuevos No se recicla nada Del primero Lo cual es de agradecer Y la trama en esencia Pues eso También es nueva Pero Los golpes de sorpresa Pues ya no están ahí Aún así ya digo Meten muchas mejoras A nivel calidad de vida Como se suele decir Han agilizado mucho El pirateo Ya no es una pantalla Que te detiene La acción Sino que es un pirateo Más Que no para el juego Es decir Hay unos dardos de pirateo Que no tienes que arrimarte A las torretas Ni a los bichos Para poder Efectuar el pirateo Sino que Pues eso Con una pirateadora Una pistola Que lanza unos dardos De pirateo Sobre la marcha Mientras estás disparando Vas pirateando Y en fin Es un juego Que lo han hecho Bastante más fluido Y es un tema también Que es un juego Mucho más enfocado A la acción Es decir No es que el otro El primero no lo fuera Pero sí que es verdad Que el segundo Se centra mucho En hordas de enemigos ¿Vale? Es en plan Hay unos patrones Marcados muy claros De que por ejemplo Cuando cogemos Una little sister Nuestro objetivo es Si la cosechamos Nada Porque nos quedamos El Adam y fuera Pero si la adoptamos Claro Somos un big daddy La little sister Se viene con nosotros Ya no la salvamos Y ya está Es que la adoptamos Se nos sube al hombro Y por el escenario Hay cadáveres Que tienen a Adam Entonces En ese punto Si nosotros dejamos A la little sister Cosechando el Adam Es una horda Empiezan a venir enemigos Ahí a saco a por nosotros Y tenemos que defender A la little sister Cuando acaba La volvemos a subir al hombro Y son Es otra vez Que lo tenemos que hacer Y luego ya La metemos en un tubo De estos de las paredes Para que vaya Pues bueno La little sister A depositar el Adam A donde sea Entonces claro El problema es ese Que puede haber Dos, tres big daddies Con little sister En el nivel Y es repetir ese patrón Constantemente Y luego aparte Pues también tienes El punto de Seguir la misión principal Por así decirlo Entonces claro Realmente el juego Los escenarios De hecho Son bastante más grandes Que los del primero Pero no se notan tan No sé cómo decirte Los del primero Tenían bastante más Sentido Por así decirlo O sea estaba todo Muy bien pensado En este también Pero notas que Está todo enfocado A seguir al final Un único camino A que A seguir estos patrones Como digo O sea quedan más claros Los patrones Y te hace Te saca un poco más Del juego Pero porque el primero Estaba tan bien hecho Que te metía tanto En donde estabas jugando Que este segundo Al notarse más Videojuego puro Con esos patrones Como digo Pues te saca un poco más ¿No? Te lo tomas todo más Mecánicamente Venga ahora Rescato Little Sister Horda Otra Horda La rescato Pillo Adam Y así ¿No? O sea Es como que le quita Esa frescura Por así decirlo Y realmente Al margen de todo esto Pues lo dicho El juego no se nota Tan Eso Tan bien cerrado Tan bien pensado Como el primero Aunque ya digo Si al primero Yo le podría dar Un Entre comillas ¿Vale? Y que no se tome esto Como Oh el juego perfecto Eso no existe Blablabla Si al primero Se le podría dar Un 10 Yo al 2 Le daría Un 7 y medio No es malo Pero simplemente Es más de lo mismo Las pequeñas mejoras Que puede hacer Tampoco es que sean Tan capitales Y realmente La historia en sí Pues está bien Pero necesita Tanto a la primera Que por sí sola Tampoco es que tenga Tanta fuerza Pero ya digo Incorpora muchas cosas Que a mí en su momento Me hicieron viciarme Bastante a Bioshock 2 Me encantó Y hoy en día Pues eso Simplemente Pues le he visto Un poquito más Las costuras Pero ya digo Yo creo que si os gustó El primero Aunque no tenga Luego que ver Con el canon oficial De Infinite y tal Yo sí que Recomiendo jugar A Bioshock 2 Porque lo he dicho En el fondo No es un mal juego Y Es Rapture No sé tú Yintoki el segundo Como te lo tomarías Bastante similar O sea Quizás un 7 no Pero 6 6 y algo Sí O sea A mí me gustó Me lo pasé bien Tal Solo que jugué Del tirón del primero Me puse el segundo Y era más suavecito Sí Era otra cosa Él Si Eso Si el primero es un 10 Por un número El 2 Pues es Es más malo Pero es que es jugable Es que es jugable Es perfecto jugable Y se juega muy bien Y tiene una historia Que no es lo mismo Pero está bien O sea No es excelente O sea Yo creo que sí que mete Novedades Que lo hacen sentir fresco Y tal Pero aún así Lo uno por lo otro O sea Es decir Mete unas cosas Que luego por otro lado Te quita Y claro Hay cosas que no voy a decir Porque son spoilers Y son sorpresas Como del 1 me he guardado Por supuesto Y el que haya jugado Las conocerá Que sí que le dan una vuelta Pero ya digo En términos generales Pues eso Es No sé Es como jugar al 1 Pero Sin el efecto sorpresa También Es que juega mucho eso El primero mete tantas sorpresas Y es tan innovador Dentro de lo que hace Que claro El 2 es tan continuista Que Es eso No Yo creo que merece la pena jugarlo Pero siendo muy consciente De ante lo que estáis Pero bueno Eso ¿Y has probado online? No La verdad es que no Ni en su momento Ni Hoy en día Claro No sé ni si está activo Sinceramente Pero vamos Lo que sí que he probado Es Como decía al principio Pues el DLC Que expandía un poquito La historia De este juego La Guardia de Minerva ¿Vale? Es decir Realmente No forma Toma un par de personajes De la línea principal De Bioshock 1 y 2 ¿Vale? Sí que los toma de ahí Pero Para crear una historia Totalmente nueva Con un protagonista Totalmente nuevo Con otros secundarios Nuevos Y en una zona Totalmente nueva La verdad es que no mete Muchas mecánicas Nuevas tampoco Pero Oye Me ha sorprendido Porque joder Le anda el mismo Que al juego original Es decir Han creado una zona Totalmente nueva Con Bueno De hecho son 3 Si no me equivoco Con arte nuevo Con un lore nuevo Expandiendo cosas creíbles Y que encajan dentro de la ciudad Y además Con un personaje Que lo dicho Está bastante guay Es decir Tampoco quiero decir mucho ¿Vale? Pero hay como una Un doctor CM Porter Si no me equivoco Que Vino a la ciudad Y le encargaron Crear O creó él Un ordenador De la época El pensador Que le llaman Entonces Él crea ese pensador Que tiene una inteligencia artificial Muy precaria Bla 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 Y Pues obviamente Pasa el tiempo El rapture y tal Y bueno Hay conflictos ahí De intereses entre él Andrew Ryan Otra gente Y lo que ocurre ahí Pues es que Claro Pasa el tiempo La debacle de rapture Y todo esto Y pues Por lo que sea Un palomo Que estaba por ahí Que bueno Tiene relación A través de diarios Y tal Nos enteraremos De la historia Pues como que Se hace él A los mandos De la zona De la guarida De Minerva Quitándole el control Al porter Este Que es el que nos va a ir Ayudando a nosotros Para retomar Pues un poco La zona Y poder sobre todo Escapar de raptura Al final Siempre el objetivo Suele ser ese Entonces A través de esto Pues lo dicho Nos meten una zona Bastante novedosa En cuanto a diseño De escenarios En plan el arte Me refiero ¿Vale? Que es una zona Que no habíamos visto Ni en el 1 Ni en el 2 Y a través de eso Del resto de mecánicas Iguales Mismas cosas De las que peca El 2 De las hordas De bueno Las bisister Si las bisister También aparecen Pues eso Una mini zona Como si fuera Un Bioshock 2.5 Que dura Unas 4 horas Máximo 3-4 horas Y que Bueno Le mete Un tema así Diferente Por ejemplo Con el tema De conseguir Las mejoras De las armas No lo había comentado Pero en los dos primeros Pues hay unas estaciones De mejora de armas Que te encuentras En algunos puntos Y aquí Te vas encontrando Las armas O las piezas Y como que Se las va acoplando Al arma Pues por el escenario Pero bueno Ya digo La guardia de Minerva La verdad Si que merece Bastante la pena Si habéis llegado A jugar a Bioshock 2 Pues eso Ya que estáis Y si tenéis Esta remaster Pues le metéis Ahí a la guardia De Minerva También que está Bastante interesante Se pasa rápido Está Cuando digo Que le han dado El mismo trato En el sentido De que incluso Lo han doblado Al español Tiene un montón De diálogos De diarios Y de todo O sea Está bien hecho Es un DLC Que yo en su momento Si hubiera pagado Uno 10 pavos No me hubiera sentido Estafado por él Que es lo que Creo que costaba Y ya digo Merece la pena La verdad Una sorpresilla Así decente Y realmente Pues eso Bioshock 1 y 2 Así estaría el tema De Bioshock Infinite Sinceramente En su momento No voy a hablar De él ahora Vale En su momento Me lo acabé Me pareció Muy bueno Y cuando ya me pasé Los dos DLC Pues mejor todavía Pero me gustaría Rejugarlo en algún punto Lo que pasa Es que Lo he dicho Tengo en pachón De Bioshock Ahora mismo Y no le voy a dar Del tirón Aunque por supuesto A ese sí que tenéis Que jugar O sea A ese Y a los dos DLCs De Panteón Marino Ya digo Me lo guardo Para más adelante El tema de Bioshock Infinite Yo me acuerdo Pasarme el 3 Y dije Hostia Hay cosas que no entendí Al final Voy a buscar en Google Ahora el final A ver Es que claro No digamos Nada de infinal No, no, no Solo quería comentar eso Claro El 3 tiene un final Gordísimo Y me han dicho Que yo me esperaba una cosa Y cuando digo Hostia, hostia Esto no es Me miro Lo que me explican Del final Y ya cambió Mi Cambió mi percepción Del mundo De ese mundo Bioshock 1 Te folla la mente ¿Vale? Bioshock Infinite Cuando acaba Dices Me han metido aquí Un double barrel Por la mente O sea Cada uno por una oreja Me han perforado Todos los orígenes Y después Las 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 explicaciones del final Que tiene la gente Ya de sus Sí, sí Eh Iras de olla Que cuadran de puta madre Claro Pero cuando No solo ves eso Sino que ves Panteón Marino Y ahí ya Es que Tú eres la La polla Que se está follando A sí mismo O sea Es O sea Panteón Marino Es ya Después de haber jugado A todo Es decir Ya está O sea É Éxtasis Masturbatorio O sea No sé cómo explicarte Es ya El dejarte loquísimo Con todo lo que has visto De Bioshock Hasta ese punto Y ya digo No vamos a decir Por supuesto nada Porque la sorpresa Que te llevas con eso Para mí ha sido Una de las mayores Que me he llevado Con videojuegos Sinceramente En cuanto a nivel de trama Y por eso digo O sea Yo os recomiendo Esta saga Si hasta esta fecha Todavía no lo habéis tocado Eh Debéis Ya no es que Os lo recomiendo Es que debéis Jugar a Bioshock Y ya digo Más adelante Me guardaré El hablar de Infinite En el momento en que lo rejuegue Nos podemos permitir Ahí de hecho Una vez acabado de eso Pues meternos a hablar Con spoilers Y cerrar un poco todo Y rejugarlo entonces Si Pero bueno Con lo que cuente Ahí de resumen Yo creo que Nos podemos poner Un poco al día Para ya Eh Debatir incluso Así que bueno Lo dicho Como nunca hablé De Bioshock Aquí en el programa Porque obviamente Pues pilló Antes de que empezásemos Eh A hacer Hot Factory Y luego ya de Infinite Creo que nunca llegué a hablar Pues Que sirva esto Como recomendación Como mini especial Por así decirlo Y nada Sin más Eso que Emplazando también Al día en que Hablemos de Infinite Y ya estaría Si te parece Pues Vamos a hacer un Paso A la parte En la que Os voy a hablar De Yakuza 6 Os recuerdo También sin spoilers Y directamente Pues Nos vamos Con las despedidas Y ya estaría ¡Suscríbete al canal! Yo creo que estamos cumpliendo con lo que nos marcamos, ¿no? O sea, que fue hacer programas de dos horitas, dos horitas y media, yo creo que está ahí cumpliendo. No, de momento lo estamos cumpliendo, ya veremos lo que dura. Pero sí, oye, intensito ha sido. Así que, ¿qué podemos esperar de cara al próximo programa? ¿Tienes idea de algo que puedas traer? Ahora me viene un mes complicado, porque me va a salir la expansión del Warcraft. Y si estoy ahí, pues puedo morir por algo. Teniendo en cuenta eso, sí. Del 27 a 2 o 3 semanas voy a estar ocupado. Después tengo un juego de 5 que estoy probando como el Genshin Impact, que lo estoy probando ahora en el móvil. Y funciona muy bien en el móvil, pero se juega mucho mejor con mando, seguramente. Claro, yo lo estoy bajando en PC, lo quiero probar ahí. Yo creo que lo estoy bajando en PC. Me va como el puto culo en PC. Es de descarga, ¿eh? Estoy descargando toda la tarde porque me ha descargado 50 kilómetros por segundo. Sí, sí, a mí me iba lentísimo. 11 de acá. Pero bueno, yo creo que entre el Genshin Impact este que lo comentaremos, yo por ejemplo traeré, me estoy terminando el Tony Hawk, el remake del 1 y el 2. Y también quiero empezar, es mi objetivo, Devil May Cry 3. Pues claro, ahora que no tengo ni PlayStation 4 ni la One X, pues estoy aprovechando para darle a cositas así, pues, bueno, más asequibles. Y lo he dicho, quiero terminarme el Devil May Cry 3, empezarlo de hecho y terminarlo. Y luego igual, mes movidito, para alto voltaje se vendrá contenido con el tema de, bueno, nuestras movidas por allí. En el encuentro que vamos a tener. Y, por supuesto, pues bueno, todo lo que traigan el resto de Miuras, pues entre eso yo creo que habrá un programa material tenemos. Es decir, en el almacén todavía hay material como para tres programas o cuatro. Pues nada, Jintoki, nos escuchamos y nos estamos viendo en este momento. Seguramente. Así es. Pues nada, señores, nos vemos en el próximo programa. Yo soy Adri, un saludo y un majestuoso saludo. Yo soy Adri, un saludo y un saludo.